¿Cómo hay que hacer un momento? Martins está ya en la casa Ahí va, ahí está Está haciendo ¿Cómo hay que hacer un momento? ¿Cómo hay que hacer un momento? El Perú triunfará Hasta Rusia llegará Al mundial Al mundial Volveremos al mundial Hay muchísima ansiedad Jefe, repito que se merece En vivo para Perú ¿Qué se siente perder mañana ante Perú? No, no tiene ninguna opinión Tú vas a la vereda Por favor, estén en la calle Para mí era complicado también en ese momento salir con alguien Porque yo Por el nivel de exposición que tengo Que tenía Siempre sentí Que Iba a ser doblemente Chicos Enciéndanse a la tina Que ya está aquí La divasa Orni Y Romina Dinamita Con nosotros Y venderse El agua Para meterla Entonces vamos a llenarla Se partió Se partió La divasa La divasa Gracias.